A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. La gente es ideal, es que mis padres son de aquí. Claro, yo no estoy aquí, pero son de aquí, tengo casa aquí y somos como de Valderrobres. Y a los nietos a todos les encanta. Las fiestas, las parrandas, el río y la piscina. La piscina. Pues a mí lo que más me gusta de Valderrobres, aparte del pueblo en sí, es su gente, porque es muy buena gente, muy amable. Yo creo que nos portamos muy bien con todos los que vienen a visitarnos. Pues el castillo es muy bonito, también la iglesia, no sé, la gente también es muy buena. A mí me gusta más esta entrada que tiene, se ve el puente de piedra y se ve el castillo y todo, esto es muy bonito. Estoy enamorada del puente, la entrada al pueblo, la vista que se ve cuando se viene del cruce, el puente, el castillo, el casco antiguo. Esta fotografía para mí es lo emblemático de Valderrobres. Pues la verdad es que es un pueblo muy agradable para pasear, tiene rincones muy bonitos, para perderse. Llevo viniendo muchos años y la verdad es que me encanta. A mí lo que más me gusta es el casco viejo, porque tiene una historia. A mí lo que me gusta más es la plaza. El casco antiguo. Es un pueblo muy bonito, con unos paisajes maravillosos. La gente del pueblo, que son muy amables. Me gusta la naturaleza de aquí. Me gusta el pueblo, de tranquilito y de viejo que es. Pues ahora en verano la piscina y, no sé, la peña, lo que más pasamos el rato. A mí la gente, el centro del pueblo. Bueno, pues el castillo es precioso, la iglesia de Santa María la Mayor. Me gusta tomarme algo en las terrazas, con mis amigos. Y en general lo que me gusta más del pueblo es el ambiente que hay y el hecho de que la gente es tan simpática y me encuentro con mis amigos de toda la vida y mi familia. Hace 50 años que subo a Valderrobres y me enamoré de la gente y de su entorno. El castillo. Sobre todo la arquitectura y que hay mucha capacidad para incluir a la gente, mucha gente diferente. Yo desarrollé el castillo, el río, el puente, todo el casco antiguo, eso es lo que más me gusta, claro. El río y el puente y el casco antiguo, claro. El ambiente. Lo que más me gusta de este pueblo es el ambiente. Bueno, es un ambiente de pueblo, es un ambiente de ciudad prácticamente, porque hay mucho visitante. Es un pueblo muy atractivo, turístico, el castillo es precioso y bueno, tiene el entorno de su alrededor que corresponde a Becete, Valderrobres, todo esto, pues es muy bonito. Lo más bonito es en el mes de agosto las fiestas, porque hay una tradición de cultura, de bailes, de jota y de alegría que esto no se encuentra en Francia. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.